A través de las redes sociales circulan dos vídeos, en los que se observan los funerales de presuntos integrantes de la chapiza, en el estado de Sinaloa. En el material, aparecen los féretros custodiados por civiles armados, quienes visten uniformes apócrifos de la Marina Armada de México. De acuerdo con la publicación original, los funerales serían de integrantes de las Fuerzas Especiales Chuta, brazo armado de la chapiza. En el convoy duro suicida, listo partida, avergándolo la fecha, abandos veces. A estas alturas no sabrán de quiénes hablo, un hombre no pudo dimensionarlo. Está cumpliendo, porque va que huela pa' comandantón, el rey se lo falla el pulzón, el rey directa con el café son. Aquí rey tapu, andan artillados, apoyando la espalda del joven muchacho. Lo que diga el Chuta, que no se discuta, todo mi respeto es para él a tomar. Ya salga pa' que pues nos matamos, mi compañero lo tiene en el plan.